La nueva presidenta del máximo tribunal electoral de Brasil, la jueza Carmen Lucía, dijo el lunes que combatirá lo que llamó mentiras diseminadas en las redes sociales de cara a los comicios municipales de octubre. Lucía tomó el mando del Tribunal Superior Electoral de Alexandre Moraes, cuya gestión fue marcada por la inhabilitación del exmandatario Jair Bolsonaro y un férreo combate contra la desinformación en Internet. Los brasileños están llamados a elegir a las autoridades en casi 6.000 municipios en octubre, bajo la vigilancia del TSE. Lo que distingue este momento de la historia de todos los demás es el odio y la violencia, ahora utilizados como instrumentos antidemocráticos para encaminar libertades, contaminar elecciones y aprovecharse del miedo, como un virus que enferma por la desconfianza a las relaciones entre los ciudadanos. Lucía, que como Moraes también integra el Supremo Tribunal Federal, afirmó que la mentira difundida por el poderoso ecosistema digital de las plataformas es un ultraje tiránico contra la integridad de las democracias. Pero aseguró que durante su mandato las falsedades continuarán siendo duramente combatidas y las elecciones ocurrirán con tranquilidad, seguridad e integridad. Al frente del TSE, desde agosto de 2022, Moraes fue protagonista de un contencioso periodo. Bajo su gestión, la Corte declaró ineligible a Bolsonaro durante ocho años por cometer abuso de poder.